Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Y de aquí yo creo que de la óptica de ustedes, los periodistas, va a salir un documento, ellos le llaman documento de encarnación, y eso va a construir un poco a mejorar la situación en lo que hace al Mercosur, una actividad de la presidencia pro-témpore del Mercosur. ¿Por primera vez que se hace esto? Primera vez que yo sepa, y que se haga en el interior, y que nos den oportunidad a la gente del interior un poco la descentralización y un poco a la experiencia de ustedes, los medios de prensa que estamos en la frontera, y que permite que haya intercambio de opiniones. Hay gente ya que vino de Uruguay, de Argentina, de Brasil, por supuesto los locales, los paraguayos, de la capital de aquí de Itapúa, de Alto Paraná, gente que vino de Caguazú, San Pedro, o sea, de todos los departamentos han sido invitados. El objetivo es intercambiar y recurrir un poco a la sapiencia de los comunicadores. Ustedes están todo el día viendo y atendiendo los reclamos de la gente, están en contacto con la gente, tienen la opinión de la gente, manejan la opinión pública. Yo creo que a través del temario que hoy se toma van a poder opinar y eso se va a estipular en un documento y se va a plantear y eso van a usar como punto de partida seguramente para futuras negociaciones y mejorar la situación. ¿Toda integración lleva su tiempo de naciones? ¿Ejemplo la comunidad económica europea? No, y por supuesto, depende mucho de la voluntad de las partes también, muchas veces se mezcla con las situaciones políticas, pero las políticas de gobierno deberían estar por encima de las políticas de quien gobierna en un momento, entonces así funcionaría el Mercosur, pero muchas veces con situaciones puntuales de desacuerdos, a lo mejor hasta de la línea que toma el gobierno, muchas veces no podemos consolidar la unión de los países para beneficio de los ciudadanos en general. El Mercosur no pudo ni debió haber sido exclusivamente político e ideológico, hoy estamos empeñados en que el Mercosur vuelva a sus orígenes, pero tenemos que respetar la ley de ambos lados, de uno y de otro, y si existen hechos delictivos, tenemos que sentarnos ambos países a cooperar porque nadie quiere una frontera que tenga problemas de esta naturaleza. Paraguay tiene un mercado muy abierto y esa medida de protección en Brasilia se constituyó un grupo de trabajo que ahora tiene que presentar en Asunción sus resultados sobre el listado de aquellas medidas que entorpecen el comercio intra-Mercosur, y que aparentemente es una protección para las industrias de los países del Mercosur, pero a la larga también le genera perjuicios y especialmente a los consumidores. Este es un seminario muy importante porque el Paraguay pretende dar un giro al Mercosur y no solamente ocuparse en las capitales, sino llegar a las zonas donde la gente realiza, palpita y hace real la integración que es en las zonas fronterizas. Este es un seminario que pretende ser un modelo para replicarlo en otras zonas fronterizas, llámese Ciudad del Este, Triple Frontera, Pedro Juan Caballero, Ponta Porán, etc. De manera que se convierta en un modelo para trabajar juntos los países en torno al proyecto Mercosur, pero con la gente acompañada de las comunidades que viven y que sufren muchas veces los fenómenos de la integración. ¿Esta sería la primera experiencia? Es la primera experiencia. Ha sido propuesta por Paraguay en el marco de su presidencia ProTempre, ha sido acogida por los demás países con extremo interés, de manera que van a estar fijándose, mejor dicho, cómo sale esto para replicarlo ellos en sus respectivas fronteras, de manera que el Mercosur sea un proyecto de frontera más tarde o más temprano. La imagen que tenemos de esta zona es una imagen más positiva, es una imagen más ligada a todo lo que es el patrimonio, el patrimonio histórico, el patrimonio natural que tienen ustedes en este territorio. Pero yendo al núcleo de la cuestión, que es el papel que tienen los medios de comunicación en la integración, en la imagen de la integración fronteriza, es un papel esencial. Desde mi perspectiva personal hay que ser, como periodista, muy equilibrado. En Europa se ha pecado durante mucho tiempo de dar una visión especialmente positiva de lo que era la integración europea de parte de los medios de comunicación, lo cual podía tener sentido en un momento en el que los ciudadanos, como comentaban antes en el panel, aquí ocurre también en Mercosur, no conocen la realidad de lo que es la integración fronteriza, pero también los medios de comunicación tienen que tener un papel crítico con el proceso de construcción supranacional, en este caso también de Mercosur. Y eso es importante. Si no nos podemos encontrar con situaciones como ha ocurrido en Europa, donde políticos, medios de comunicación y los propios ciudadanos hemos sido muy displacientes con lo que estaba pasando en la Unión Europea, nadie lanzaba una voz de alarma, y en el momento en que ha llegado una crisis económica o una crisis social, como con el problema de los refugiados, nos hemos encontrado con que Europa no se esperaba que podría ocurrir nada negativo en su territorio, porque nadie le dijo que las cosas se estaban haciendo no tan bien como nosotros creíamos. Con lo cual, en Mercosur, la experiencia que se puede aprender, los medios de comunicación tienen que sí estar siguiendo el proceso de integración fronteriza, sí, viendo con ojos positivos por la integración fronteriza es un elemento muy positivo de construcción de ciudadanía, pero no hay que dejar de cumplir un papel vigilante, de decir, esto crítico, esto hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo bien, porque si no nos podemos encontrar con problemas como están ocurriendo en este momento en la Unión Europea.